Para un apartamento de reglamento tiene la palabra el diputado Emiliano Giacobitti. Hola, gracias señor Presidente. Quiero pedir un apartamento de reglamento para pedir una moción de preferencia. Gracias, señor Presidente. La educación pública, esto habla de los gastos de un curso de idioma, los gastos de la conectividad, los gastos de una computadora, los materiales de estudio. Las cosas básicas que todos sabemos que por más que vayamos a la escuela primaria, secundaria o a la universidad pública, le hacen falta una familia de trabajadores. Digo que es un impuesto para generar un descuento para los trabajadores porque le ponemos un tope en la propuesta para que solamente lo puedan deducir quienes cobran entre 55 y 145 mil pesos netos, que de por sí no tendrían que pagar el impuesto a las ganancias, pero que como este impuesto tiene los mínimos completamente desactualizados, hoy lo terminan pagando los trabajadores. Particularmente, el proyecto tiene muchas argumentaciones, creo que básicamente el fondo de la cuestión es entender a la educación como una inversión y no como un gasto, pero a medida que vamos militando este proyecto nos vamos cruzando con distintas personas. Yo quiero contar la historia de una, que es la historia de Norma, que es de Chubut. El viernes pasado, como todos los viernes, hablamos con familias que nos cuentan sus experiencias para poder incorporarle algunas cosas al proyecto. Y Norma tiene 53 años, recién hablábamos de la docencia, bueno, Norma hace 28 años que es docente, tiene 3 hijos, uno va a la primaria, otro va a la universidad pública, los otros dos van a la universidad pública, uno en Tandil, otro en Oravarría, uno estudia ciencias y gestión de la computación y otro medicina. Por eso, por la carga horaria no pueden trabajar, y Norma es docente hace 28 años y el único sostén de familia. Porque su marido no consigue trabajo, es trabajador informal, pero no consigue trabajo. Ella cobra, que en noviembre cobró el sueldo de septiembre, cobra en promedio, con la antigüedad y con todos los premios, 110.000 pesos por mes. Ahora, recibe de su salario aproximadamente un 70%. ¿Por qué? Porque el resto, el Estado decide que se le descuente porque para el Estado, Norma tiene ganancia. Y me parece que nosotros tenemos que entender que no es solamente injusto que a Norma se le descuente ese impuesto, sino que es una mala recaudación o una mala manera de recaudar para el Estado. Diputado, si puede ir redondeando. Sí, claro. Porque el Estado está recaudando mal. Porque el Estado le está sacando un poquito hoy a Norma, y eso hace que Norma o no pueda pagar el transporte de sus hijos, o no puedan pagarle los materiales de estudios. Ni siquiera estoy hablando de si tiene que pagar alguna institución privada. Porque estos son todos casos de la universidad pública y de la escuela pública. Si nosotros no entendemos que estamos en una pandemia, que los países del mundo que salieron de lo único similar que tenemos a la pandemia, que son las guerras, lo que hicieron fue triplicar el presupuesto en educación, nos vamos a estar equivocando. Nosotros, cobrándoles este impuesto, las ganancias a los trabajadores, estamos haciendo que ellos se tengan que privar de poder darles herramientas para educarse a sus hijos. Y eso, a futuro, no solamente son peores contribuyentes, por lo tanto, es una mala manera de recaudar el impuesto para el Estado. Sino que aparte, son jóvenes que caen en el delito. Sí, Presidente, pero hoy que es una sesión donde vamos a hablar de riqueza y de trabajadores, me parece importante. Por eso, como es una sesión muy larga, hemos tenido un acuerdo en labor parlamentaria para intentar respetar los tiempos. Estos trabajadores tienen que pagar ese impuesto y por eso yo creo que es importante que votemos una cuestión de preferencia con dictamen para que lo podamos discutir, para que lo podamos discutir con tiempo, pero me parece que a los trabajadores como norma se les acaba el tiempo porque sus hijos no pueden aprovechar la educación pública que hoy el Estado le está brindando. Así que quiero pedir que se trate esa moción de preferencia y que sea nominal. Un segundo, por favor.